Que, ay si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos sontos Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir Desde el primer momento que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decir lo que siento Con esas palabras, te amo Y de pronto nos rodra el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré Te estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decir lo que siento con esas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vuelves a ver, mañana no sé si podré Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil te beses. Y decido lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Porque este punto todavía no sé. Si es que te importo todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma. Porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo. Cuánto te será para no dañarte el corazón. Cuánto te será para no dañarte el corazón. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si tú no estás aquí. Y si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si tú no estás aquí. Y ahora no, no mentiré. No puedo seguir escondiéndome detrás del mismo escudo. En la carga está con el mismo amor. Y ahora no, no puede ser. Que a veces se termine todo. Y no estoy seguro. Si salta de este muro, si no estás. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. ¿Qué haré? Si tú no estás aquí. Yo no sé quién sé sin ti. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. ¿Qué haré? Si tú no estás aquí. Con la palma en arriba. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. Si tú no estás, mi vida yo no sé. Si tú no estás aquí. Y ahora no sé quién sé sin ti. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé. Si tú no estás aquí. Así fue, que hasta la luna nos quiso acompañar Se instaló como lo hicimos tú y yo, en el medio del salón Y el tiempo que no estuvo a mi favor Y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció Ay Dios, perdona que te meta entre los ojos Pero ¿a quién puedo pedirle este favor? Que se me quede aquí, que yo también aquí pienso morir Y un último favor, ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo Ay Dios, ay Dios Que no se vaya nunca por favor, que no se acabe este momento Que no se pierda en un recuerdo Que sea parte de mi vida Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré Porque eso es lo mejor que me pudo pasar Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Con las manos llenas de dudas Cual si fuera primera vez Con el alma media desnuda Más sincero no pudo ser Con el corazón en la mano abierto de par en par Para que puedas pasar Y será Más fuerte, más fuerte Como eso Sé que sobran las palas Dejar las cosas que más canzolas Si es preciso yo daré hasta la hora La vida Por quedarme un solo instante contigo Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de nos Cada quien como es Y es inútil desafiar la corriente al final Quien decide es el corazón Y será Y será Será Como es Será Y será Será Como es Será Tengo un asiento reservado En un banco abandonado Donde me dejaste tú Tengo un boleto de vuelta Hasta tu misma puerta Para verte salir Tengo unas quinientas horas sin dormir Un cuento sin final Feliz Pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí Y Que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir Contigo sin final Contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Y tengo que seguir Lo que a ti te sobra, lo que a mí me basta para ser feliz Tengo lo que soy Y tengo un corazón que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Y tengo un corazón que se le olvidó 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 Te has metido entre mis venas para siempre Poco a poco te adueñaste de mi mente Como sal al mar El oxígeno que tanto necesito Es tu aliento lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas Que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche Que no tenga mañana Que no tenga mañana Quédate, quédate Para mí Las estrellas brillan más Y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Con un despertar Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate Para mí Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Para mí Quédate, quédate Para mí Que vive el amor Y la paz Y la paz del mundo Punto intermedio entre un loco y un cuerdo Ahí me encuentro yo Punto intermedio entre el cielo y el infierno Lo siento Lo siento Es mi mutuo interior No me asuste el porvenir ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a sufrir? Por algo incierto Lo que tenga que sonar ya sonará No me amargues más No me has conocido ayer No me has conocido ayer Yo no Te engañé Libre como el viento Y el mundo por andar Libre 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 como el viento Nada me va a hacer cambiar Qué linda noche Nunca lo olvidaré Siempre buscando causas perdidas Por las que luchar Mi corazón va tatuado de heridas Sentidas Y fue de tanto a más No suelo desperdiciar Ni una sola oportunidad Que se me presente Que se vive solamente una vez Tú lo sabes bien No me has conocido ayer No me has conocido ayer Yo no Te engañé Libre como el viento De un mundo por andar Libre Libre como el viento Nadie me va a hacer cambiar Nadie me va a hacer cambiar No busco una explicación Yo le hago caso al corazón Tómame tal como soy Libre 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 Gracias a todos por esta noche Los extrañaba tanto Son mi medicina Son mi pasión Son mi familia Libre Gracias por su amor Libre Libre como el viento Yo mundo por andar Libre Ando loca por toda la ciudad, me provocas, necesito más Ya nadie tienes que ir a preguntar por mí, porque ya me fui Nadie sabe nada, pero no puedo vivir sin ti, solo porque sí Quiero amarte, sin explicaciones, sabes cómo robarme, millón de pasiones No mires atrás, vamos a escapar, como ladrones Yo te espero por el gallecón, corre pronto, qué persecución Pero vale la pena arriesgar, todo al amar, como un criminal Nadie sabe nada, pero no puedo vivir sin ti, solo porque sí Quiero amarte, sin explicaciones, sabes cómo robarme, millón de pasiones No mires atrás, vamos a escapar, como ladrones Tú eres el partido de mi corazón, mi dulce perdición Atácame a besos, cariño, que nuestro delirio es divino y me mata de amor Quiero amarte, sin explicaciones, sabes cómo robarme, millón de pasiones No mires atrás, vamos a escapar, como ladrones No mires atrás, vamos a escapar, como ladrones Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero baby, te quiero y siempre te querré Con esa lengua que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada Que te amará por siempre desesperadamente, eternamente bella, bella Que en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre desesperadamente, enamorado de mí De vivir De vivir Que viva Brasil Dispara 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 Ya estás dispuesto a morir por mí, porque te vendes caro, dime ya que sí Tras esos lentes, qué demonios piensas Por eso voy a ser por ti, por ti, eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada Que te amará por siempre desesperadamente, eternamente bella, bella Que en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre desesperadamente, enamorado de mí 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 De 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 Mírala, mírala, mírala Dios la vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entrena cenizas Volviéndolo en cela Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pensadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere De veras Eres bello, bello, bello Eres bello, soy bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de náufragar Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pensadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere De veras Eres bello, bello, bello Eres bello, soy bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Y no me muero, no Bello, bello, bello Más que una muestra de sol Aquel desnudo Bañado a sudor Bello, bello, bello ¿Por qué me haces esto? Dímelo, bello Dímelo Que una muestra de sol Lo veo y no puedo creerlo No Bello, bello, bello Míralo, mírala A, a, a Eres bello, bello Aquel desnudo Bañado a sudor Que una muestra de sol Que una muestra de sol Que una muestra de sol Oh no ¿Por qué me haces esto? Dímelo 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 Dímelo, bello, bello Dímelo, bello Dímelo, bello, bello Lo que tanto buscaba Yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra que tú El cielo que jamás podré Es imposible ya No sé Abrazame Abrazame Tú me das Un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú me das La vida en un instante Tú serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Entregando tu vida Para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo entendía Que tú Vendrás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya No sé Que tan solo tú Verás La vida que yo siempre quise Para mí Pero es imposible Ya lo sé Por pensar solo en mí Por no darte más De lo que te doy Por amarte Simplemente No me quieras Hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres Si puedes Olvídame Tú Serás Serás El cielo que jamás Podré tocar Es imposible ya Ya lo sé Ya lo sé Que tan solo tú Verás La vida que yo siempre quise Para mí Pero es imposible Ya lo sé Que tan solo tú Que tan solo tú Verás Pero es imposible Ya lo sé Perdóname La vida que yo siempre quise La vida que yo siempre quise La vida que yo siempre quise A un cuarto para las seis Ya listo para salir Espera bajo su taxi El tráfico y la ciudad Lleva sus años Dice Y sueño con escenarios Me empieza a cambiar la luz De rojo al verde No hay mucho tiempo Para soñar Luis, el testigo es Luis, grita a la gente al verlo No nos espalda una esposa, un hijo que alimenta Pero a Luis no le piden lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombre, quién sabe si se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Y dice... Luis... 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 Soñando en escena, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo ya El tiempo pasa ahora, también para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar ¡Vámonos! ¡Que se oiga! ¡Oh, oh, oh! Luis, Luis 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 ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta, tanta soledad? Y me dijo que también estaba sola y abrí mis brazos y así le entregué la vida. Y volando por un rato me sentí seguro, libre como el pensamiento, como para la noche. Se nos fue la noche entera, entre besos y quimeras, debajo de una luna llena. Y nos dijimos pocas cosas, justo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar. Y nos perdimos en la noche plata y negra, y allí comprendí que vivirla de la vela. Y volar, fuera de este mundo, volar, me sentí seguro y libre como el pensamiento, como para la noche. Y llegué a pensar que muera de este mundo, tanto amor no se concibe en un segundo. Y volar, fuera de este mundo, tanto amor no se concibe en un segundo. ¡Gracias! 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 Pero no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado, si te he dado, si te he dado todo ¿Se ha quedado en tiembla conmigo hoy mismo? ¿Se ha quedado en tiembla? Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi piel Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? 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 De esta manera, me besa como el agua del río, entre calo y frío, pero es tuyo y es mío. Claro como una noche de luna, de luna bien, pero vale la pena, y a veces me llevo. Se me pierde y vuelve al rato entre, este amor es tuyo y mío. Por este amor que nada pretende, por este amor que pique y se extiende, por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces y yo mismo lo entiendo. Y juega como si fuera un niño, con cara de mí, al gato y al rato, no. Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro, que equivocarme no duro. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato entre. Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va o ya regresa entre. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato entre. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Y a veces me confunde el cielo, con la tierra, a veces no sé si va o ya regresa entre. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. ¡Hijo! ¡Gracias! Muchas gracias. Será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus sueños que en mi piel aún se déjame ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va fui yo, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no, y te pienso sin querer. Yo me he levantado y ya perdí la cuenta, cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue. Y yo te he perdido. Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo ver, si aún me lacres en la piel. Perdóname, entiéndeme. Perdóname, entiéndeme. Me preguntaba qué, qué había de mí antes de ti. No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí. Perdóname, entiéndeme. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va frío, que no te supe retener. Perdóname, perdóname, entiéndeme. Perdóname, entiéndeme. Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi cuerpo se juntirá del fuego una vez más. Voy a renacer, volver a empezar y volveré a amar. Para sobrevivir las lágrimas. Tienes que perdonar, dejar atrás. Es un arte olvidar, jurar. Que pase lo que pase triunfará. Mírame como esta vez voy a ganar. Volveré a amar, volveré a vivir, volveré a sentir mi corazón. Hoy mi cuerpo sentirá el fuego una vez más. Voy a renacer, volveré a empezar y volveré a amar. Y el viento de mi vida me levanta. Con mis alas tan quiebradas de luchar. Subiré una montaña, cerraré mis ojos y voy a volar. Volveré a amar, volveré a amar. Volveré a amar, volveré a sentir mi corazón. Mi corazón, mi cuerpo sentirá el fuego una vez más. Voy a renacer, volveré a empezar y volveré a amar. Volveré a amar, volveré a amar. Sé que te debes ir, por eso te ha llamado. Y los pude oír, con un volumen bajo. Te empezo a decir, que ya no tardes tanto. Que ya te está esperando, no tienes que mentir. Lo supe desde cuando, te noté infeliz. Y para no empeorarlo, comencé a fingir. Que aquí no pasa nada y todo está muy bien. Quédate por favor, escucha los recuerdos de la habitación. Aquí fue donde tú me hacías el amor. Aquí yo te entregaba el corazón. Quédate por favor, que quiero hacer de cuenta que esto no pasó. Yo prefiero imaginar que siempre fui tu amor, que nunca estuvo nadie entre los dos. Sé que te debe decir, que dudas el momento para regresar. Y que en un largo tiempo, que en un largo tiempo, no podrás llamar. Y aquí no pasa nada y todo está muy bien. Quédate por favor. Quédate por favor, escucha los recuerdos de la habitación. Aquí fue donde tú me hacías el amor. Aquí fue donde tú me hacías el amor. Aquí yo te entregaba el corazón. Quédate por favor, que quiero hacer de cuenta que esto no pasó. Yo prefiero imaginar que siempre fui tu amor, que nunca estuvo nadie entre los dos. Entre los dos. En lugar de azul, pinté de otro color. Voy a cocinar lo que se me antojó. Y en lugar de tu TV, puse una flor. Y en lugar de pantalón, me puse un short sin el calzón. Desde que te fuiste, soy mejor. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, soy mejor. Desde que te fuiste. Ya nunca me he visto a contrarreloj. Nunca me compraste esos ruibuitón. Y en lugar de ti, ya tengo algo mejor. Y en lugar de ti, ya tengo algo mejor. Que además de todo, hacemos el amor. Mucho mejor. Mucho mejor. Desde que te fuiste, soy mejor. Desde que te fuiste. Desde que te fuiste. Desde que te fuiste. Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca Oh, 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 no vuelvas nunca más ¿Sabes? Desde que te dejé soy feliz Y me tuviste entre tus brazos ¿Y sabes qué? No me diste lo mejor Y yo merezco lo mejor Y nunca supiste cómo soy ¡Nunca! ¡Démonos! Desde que te fuiste soy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste soy mejor Desde que te fuiste Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca más Desde que te fuiste Amanecer Amanecer con él 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 Lo oro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, y en dulce año no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada, de te quiero hacer el amor. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal. Y hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus cadenas afiladas y escurridas. Esa barba que arrastraba como lija, y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada, de te quiero hacer el amor con otro. No, 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 no es común no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, soñar no cuesta, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar, el mono de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Yo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. Gracias, Dios mío, Dios mío. Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel No sé, si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder Tal vez, si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y me expuse al dolor Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Bajé la guardia y me expuse al dolor Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final 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 Y si te vas Y si te vas Y si te vas Y si te vas No sé por qué Todo huele a final Y si te vas Y si te vas Y si te vas Y si te vas